El Banco de Alimentos de Oaxaca entregó 350 toneladas de víveres a damnificados que dejaron los desastres naturales de los sismos del mes de septiembre. La directora operativa del BAO, Dulce Aragón García, indicó que la Asociación Altruista asumió esfuerzos con marcas nacionales, internacionales y bancos asociados en el país a través de donaciones de alimentos perecederos, lo que permitió transportar víveres a cerca de 100 municipios afectados de las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte, la Mixteca, la Zona Mije y la Sierra Chontal. Movimos cerca de 350 toneladas de alimento y me refiero a que nosotros movimos porque fuimos los encargados de la logística, no era alimento propio. Recibimos alimentos de HIV, que fue colectas que hicieron entre sus clientes, recibimos alimento de Nestlé, recibimos alimento de Kellogg, recibimos alimento de Nutrioli, recibimos alimentos de otros bancos de alimentos hermanos que nos mandaron producto. Entonces, el banco de alimento de lo que se encargaba aquí en Oaxaca o de lo que nos encargamos es de definir los destinos y de asegurarnos que llegara a las manos que tuviera que llegar. Nosotros no todos los visitamos, pero sí nos aseguramos de que llegaran a todos los municipios y estamos hablando de que manejamos cerca de 100 municipios. Dulce Aragón señaló que como asociación civil trabajan de manera independiente y sin nexos con el gobierno del estado, por lo que aseguró los donativos fueron entregados de manera directa y sin buscar ventajas personales o políticas. Banco de Alimentos es una asociación civil, somos completamente independientes de gobierno, el gobierno ya manejó ellos mismos su producto, nosotros manejamos producto de empresas que ya trabajan con nosotros y que destinaron presupuestos y productos especiales para hacer llegar a Oaxaca. Ante el panorama aterrador que atravesó el estado de Oaxaca, es importante que las familias y empresas privadas se concienticen sobre la donación de alimentos, ya que diariamente son tirados a la basura cerca de 200 toneladas. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.